Bienvenidos al primer video que no es short de Stubble Guys Vamos a ponernos una skin bien chafa Como si fuéramos unos mensitos vamos a ponernos ¿Qué les parece? Esta skin, va Vamos a ponernos esta skin Hay que hacer creer que somos unos noobs Bien, me tocó Spine Go Round Spine Go, ¿Cómo rayos se diga? Bien, aquí con el vaquerito me pusieron hasta adelante seguramente porque Porque vieron que yo tengo una skin de noobs seguramente por eso Pero pues es muy claro que no soy un noob Yo soy insano Por lo menos Tal vez no seas super insano o un ultra insano Pero sé que soy insano, por lo menos sé que soy insano A ver, vamos, 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 vamos Perdí en la otra partida porque tocó fútbol Pine Flash o como se llame Ah, bueno, ahí dice el nombre claramente Me pusieron atrás No sé, Stumble Guys toda la vida me pone atrás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Stumble Guys No sé cuándo vas a aprender a ponerme Bueno, seguramente me puso hasta atrás porque dijo Ay, mira, este es un insano Vamos a ponerlo hasta atrás para ver qué tan insano es Pero bueno Básicamente Nada me va a parar 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 Papu, vamos, papu, vamos, papu, vamos, papu Añá 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 Vamos a pasar de una forma épica Ahora perdí por las banderas Y vamos a dejar que nuestros esclavos Hagan todo por nosotros Típico lo que siempre hace el Stumblero y jamás le sale Hasta que me suba ahí ¿Sabes qué? Mis esclavos ya están haciendo muchas cosas Y no me digan que le copio el Stumblero por mis frases Y por lo que les voy a poner ahora Bien, espero que no me toque Bien, lo bueno que no me tocó algo de equipo Tonto, de tontos mapas de equipo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Power Dudes, vámonos para acá Vámonos para acá Es la segunda ronda Y yo he ganado cuatro partidas en este mapa Así que no creo perder ¡No! Bien Eso lo hice a propósito Para que vean que es tan insano Es, este, soy yo Bien Me voy a esperar aquí Déjenme en paz Ese protein me ha salido mejor Me ha salido mejor Bien ¡No! Es la segunda ronda Se me había olvidado Y lo acabo de decir al principio A ver Voy a hacer esto por ti Que no sepan Soy un noob Y Un mapa Re fácil Ay, ¿por qué un mapa así? Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡No! Iba a ser el protivece Pero se me olvidó ¡No! ¡No! De verdad que bro Muchas gracias En verdad Mucha gente ignora en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo Pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Que los que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir pa'lante Quítate león Quítate león Vamos, vamos Puedo ganar una partida más ¡Una partida más! ¡Una partida más! ¡Una partida! Gané otra coronita Para mi Para mi cuenta Y volvemos a otra partida Oh my god Fueron bien rápido A ver Mis esclavos Por hora de seguramente Ya están bien cansados ¡Uy! Me subí por fin Vamos a dejar ¡No! ¡Ya está pasando! ¡Ya está pasando! ¡No! ¡No! Aquí está mis esclavos ¡No! Me tocó el de nieve Espero que no me haya puesto ¿Por qué siempre me pone hasta atrás? Bueno, no importa Porque A ver A ver, a ver, a ver Necesito decir unas palabras El que me diga no Podía a Dios Gracias bro Muchas gracias En verdad Mucha gente ignoran este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Que lo que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir pa'lante No voy a ver ¿Cuál me toca? ¿Cuál me tocó? ¿Cuál me tocó? ¿Cuál me tocó? Ya bro Los ojos Voy a abrir los ojos ¡Uy! ¡Blogders! Aquí sé Ya se murió uno tan rápido Así no me reclaman Si canto yo Miren Miren lo que voy a hacer Atentos No hice el protip No Yo voy a salir pa'lante Hola Bien Jungle Roll O como de atrás Ya se pronuncia Aquí una vez Hice un perfect run Donde no me equivoqué En nada El lodo lo odio Porque luego Te quedas así acostado De panza Te quedas así Y no te vuelves a mover En tres años Hice un perfect run Aunque me digan Ay seguramente No hiciste un perfect run Si lo hice Si lo hice Para los que Para los Ya sé que tengo Que dejar esto atrás Pero Les voy a poner un audio Muchas gracias En verdad Mucha gente Ignora en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo Pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Que los que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir pa'lante Tengo algo que decirles En verdad que bro Muchas gracias En verdad Mucha gente no hará En este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo Pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Creo que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir pa'lante Bueno Bueno ya que quedó claro Ahora sí Ya vamos a seguir Haciendo el video No A ver A ver A ver Otra vez Les voy a poner Ese mismo audio Porque me aburrí En verdad bro Muchas gracias En verdad Mucha gente Ignora en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo Pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Creo que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir pa'lante Otra vez Es que Stumbleguys Me odia Porque me puso El de tonto fútbol En la segunda ronda Así que otra vez Estamos en la primera ronda Y me pasó Lo que estaba diciéndoles El otro día Que me quedé De panza Todo el rato Oh my god A ver A ver A ver Yo voy a seguir pa'lante Me querías dar un golpe ¿Verdad? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Verdad, bro! Muchas gracias En verdad Mucha gente ignoran este video XD Ya voy a dejar ese audio en paz Porque En realidad Ya a mí también me molestó Así que lo voy a poner otra vez ¡Verdad, bro! Muchas gracias En verdad Mucha gente ignoran este video Bien Este mapa Está Mega pro Es uno de mis mapas favoritos Aunque muchos Digan que está difícil Toda la cosa En realidad Este mapa No está nada difícil Bueno Al menos Esta parte Que odio De las cosas verdes XE A ver, a ver, a ver O sea Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu ¿Por qué jamás me sale ese protein? Una vez en un video me salió Vayan a ver el video Tu, 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 tu Tu, tu, tu Ay, no Lo que estoy cantando Está horrible De nada, bro Muchas gracias En verdad Mucha gente ignoran este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de élite Y muchas cosas Gratis Pero gente Bien La balanda XE A ver Vaquerito dame suerte Yo no me acerco al especial No me acerco a nadie Porque todos son bien pegones Déjenme en paz Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El juego se equivocó Uy El ninja anda pegando Con razones Es un ninja XE Siento que ese noob Bueno, ese de la skin de noob Es un completo Uy El mimo El mimo El mimo da golpes El mimo da golpes Uy Casi se muere por mi culpa XE A ver mimo Dame un golpe No trolea XE Nada más chida del año XE Yo no me acerco a nadie Yo no me acerco a nadie Vamos, vamos, vamos No, no Tengo algo que decirles Date bro Muchas gracias En verdad Mucha gente no hará en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Que lo que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir para adelante Ni Aunque la bola Esto me estoy Lo que se quedaron Aquí ¡Gracias!